Incluso renovación popular, o sea, cobran notoriedad, cobran popularidad tratando de tumbarse un ministro. Ahora ya están los de renovación popular, cuatro gatos, tratando de tumbarse al ministro de Relaciones Exteriores, que en realidad es un diplomático de carrera, ha sido incluso miembro del Tribunal Constitucional, si mal no recuerdo. Sí. Bueno, ayer les dije, ¿no? Ante la pregunta de si va a proceder la reconsideración en contra de Willy Huertas, fui muy claro, muy específico. Le dije que por la cuestión electoral eso no va a proceder, ¿no? Nadie quiere llevarse ni la derrota ni la victoria. Y lo que ha pasado ayer, terminando el programa, lo bueno, lo malo y lo feo, sale en los medios de comunicación el pronunciamiento de Avanza País, en la cual dice que retira su pedido de reconsideración. Por lo tanto, el ministro Willy Huerta ha quedado libre de polvo y paja y sigue su trabajo incólume, sin ningún rasguño. Les dije, Castillo se va a reír y efectivamente así ha sucedido. Lo que pasa es que Avanza País conversó con todos y todos le dijeron, ¿sabe qué, compadrito? Déjame disfrutar mi semana de representación, pues. Ya estoy harto de tanta vacancia, tonto golpe, tanta tontería. Y los mandaron a paseo y retiraron la reconsideración. Tal y como Jaime del Castillo les advirtió por el tema electoral. Ahora, es importante, don Salvador, considerar esta noticia que ha pasado desapercibida, en el sentido que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, visitará el Perú en un breve día. El secretario de Estado. Estamos hablando del número dos de Estados Unidos. Después de papá Biden, viene Anthony Blinken y viene a Perú. Específicamente, viene a Perú. Obviamente, como yo les adelanté, Castillo ha tenido una reunión privada, conforme ya es notorio y público, el gran almuerzo y ágape que le organizó Biden a Castillo. Y lógicamente que ahí han habido una serie de conversaciones. Y me parece que Blinken está viniendo a monitorear el tema y a ver algunos negocios. Entonces, esto es importante porque, ante el mundo, lo que está diciendo Biden es, pónganle el ojo a Perú, pues, ¿no? Pónganle el ojo a Perú porque no hay ningún problema. Es pura bulla mediática y hay mucha riqueza ahí que tenemos y negocios que hacer ahí en el Perú. Entonces, me parece muy interesante esta noticia, don Salvador. Más interesante que los cocachos que le dieron ayer a Jaime Chincha. No sé si usted vio ayer que feo le pegaron a Chincha. Walter Ayala y el ministro Barragán le dieron, pero como a Chiquillo malcriado, en el popó a Jaime Chincha, don Salvador. Hay programas que destilan mucho odio. Exacto. Mucho ensañamiento. La verdad, no los veo porque, como digo, ponen la cosa trágica. Todo es muerte, fatalidad, desgracia. Y entonces, después uno no puede dormir y si duerme tiene pesadillas. Y todavía te dicen, y que pasen unos dulces sueños, un dulce despertar. Todo es crimen, muerte, robo, violación. Se cae el gobierno, Castillo es una desgracia. Sí, Pedro Castillo se viene cayendo antes que se ponga la banda presidencial. Antes que, sí, antes que. Y Pedro Castillo se ríe. No, le dijeron, tírate, tírate. Sí, sí, tírate, tírate. Y se tiró, pues, ¿no? Y Pedro Castillo se ríe de la, a mí me parece muy, muy estúpido, ¿no? Que quiera, perdón el término, que para sacar al sobrino, en lugar de ponerle su nombre Fray, le pongan Lai, Vázquez Castillo. O sea, qué bien camuflado el nombre, qué bien disfrazado. Le pongo, pues, Perico Los Palotes, Pepe Mujica, ¿no? Le pongo otro nombre. Pero no, en lugar de ponerle Fray, lo han disfrazado con el nombre de Lai Vázquez Castillo. Eso, pues, y sin embargo la prensa, uy, todo, y eso Castillo, pues, por supuesto, de eso se ríe, ¿no? Se ríe, sí, es un Armani mal montado, ¿no? Definitivamente. Pero ayer el Consejo de Ministros ha estado muy bien estructurado, ¿ah? Se fue, el superpremier Aníbal Torres se ha ido a Pucalpa, está en Pucalpa en este momento, supervisando las obras y viendo qué falta, qué se está cumpliendo de los acuerdos en Pucalpa, y, este, dejó en la dirección al canciller, oiga usted, ¿no? Lo dejó al canciller como diciéndole al Congreso, jojolete, mira, acá está tu canciller que te lo querías tumbar, ¿ah? Lo dejó al canciller, dirigió el Consejo de Ministros, y, además, este, dirigió la conferencia de prensa, don Salvador, donde Barragán les dio de alma, qué tal cuadrazo que han traído, don Salvador, él ha sido vicepresidente en la lista de UPP, y ayer les dio de alma, inclusive el ministro Chero, me parece, sacó unas fotos sobre el avión presidencial lleno de amigos, don Salvador. Alán García llenaba el avión presidencial con todos sus amigos y compañeros. PPK, Toledo, acuérdese usted del avión parrandero, sacaron las fotos. Y el avión coquero. Y el avión coquero, además, que usted mencionó ayer, en una forma muy oportuna, ¿no? Entonces, este, la prensa tonta sigue fastidiando. ¿Dónde está todo ese protocolo, todas esas medidas de seguridad? Porque el avión presidencial, uy, tiene que pagar muchos filtros, ¿no? Y, sin embargo, ¿cómo se filtró la coca? Mentira, mentira. ¿Acaso no sabemos que Alan García llevaba la Chisman en el avión presidencial y le hacía dar viajecitos? Ya sabe usted por dónde, ¿no? En el avión presidencial. Por favor, pues, que no nos vengan. Además, ya quedó establecido que es la Casa Militar la que hace la lista. Y la Casa Militar puede borrar y puede poner a último minuto, pues. Porque eso sucede. Lo que hemos viajado por avión, don Salvador lo sabe también, es que a última hora, a veces, pues, no llegas al viaje, no llegas al vuelo o simplemente pierdes el vuelo, ¿no? Son cosas que suceden y cambias un pasajero por otro, ¿no? Eso es lo que pasa. La Casa Militar es la que maneja a su antojo. Y faltando un minuto para que subas el avión, incluyen tres a cuatro personas, que es la típica, don Salvador, es la típica en los temas políticos. Todos están esperando con sus maletitas ahí escondidos. Eso me pasó a mí en los años ochenta, ¿no? Estábamos escondiditos ahí y cuando ya aparecía el avión, nos metíamos y el oficial, que era amigo, inmediatamente ponía los nombres, tu DNI, arriba, al avión. ¿Acaso no se hacía eso? Por Dios. No, y con muchos periodistas en el avión presidencial también. Están designados unos y a veces no logran y cubren otros. Meten a otros. Claro, claro. Eso pasa, ¿no? Claro, ¿no? Están haciendo una tormenta en un vasito de agua, pues, ¿no? Por eso es que Barragán el día de ayer le dio cocachos, pues, a Jaime Chincha y le dijo, usted miente, le dijo a Chincha en Canalen. Y Jaime Chincha le dice, oiga, pero UPP, el líder de UPP, José Vega Antonio, ha dicho de que coordinaba con Antauru Mala y que usted es parte del acuerdo. Le dijo, ¿dónde lo ha dicho? En la entrevista que yo le hice en RPP. Ah, muy bien. ¿Usted sabe, señor Jaime Chincha, que yo acompañé a Vega a esa entrevista con usted? Se quedó callado, pasmado. Y lo que dice usted es falso. Eso no ha dicho el señor Vega. Y los retos que usted saque, pues, es la prueba contundente. Fíjese, don Salvador, cómo queda ese Jaimito Chincha. ¿Correcto? Lamentablemente. Lamentablemente hay muchos asaltantes de micrófono, asaltantes de cámara, asaltantes de pluma que se dicen ser periodistas. Han pasado por la escuela de periodismo, pero la escuela no ha entrado en ellos. No ha pasado por ellos. Sí, sí, efectivamente. Lamentablemente. Muy bien. Estamos ya a dos días de las elecciones. No podemos decir las encuestas, pero ya en el extranjero, en los canales del extranjero, están hablando que la verdad van a haber sorpresas. ¿No? Y bueno, esperemos que sea para bien de la Gran Lima. Esa sorpresa sea positiva, porque lamentablemente los candidatos hasta ahora, viejos ninguno, llena los ojos de los votantes. Sí, sí, sí. Van a votar porque tienen que votar, pero de ahí a porque hayan atraído el voto de ellos, o sea, tengan simpatizantes, ¿no? Eso ya no se ve. Don Sabado, no creo que con Salas, el titular del Jurado Nacional de Elecciones, vaya a haber sorpresas, ¿ah? Lo dudo, lo dudo, sinceramente. Con Salas al frente, no creo. Creo que la cosa está echada. En esta oportunidad, la prensa grande ya no va a poder hacer lo que nos hizo con Muñoz, ¿no? De meterle periodicazos y hacerle ganar a Muñoz. No creo. En esta oportunidad, vea usted el comercio y los medios de la derecha desesperados porque gane, ¿no es cierto? Y la verdad que no creo. Bueno, la suerte está echada, me parece a mí, ¿no? En el sentido que Urreti podrá ganar hasta por una nariz de repente, pero va a ganar. No creo que a último minuto forza y ni porque ni nada por el estilo. Las campañas en Twitter están salvajes, Don Sabado, salvajes. A porque le están diciendo de todo, a que se ha reunido siete veces con Vladimir Montesinos, que está coludido desde hace muchísimo tiempo, y eso es cierto, con, ¿cómo se llama esta mujer que lleva de regidora? Que era su asesora del finao Castañeda Lozio. Bueno, y no solamente la Patricia Juárez, hay otra que va de regidora, de teniente alcaldesa con Porqui. Y bueno, mil cosas más, ¿no? He visto en las pantallas, por ejemplo, solito a Chejade. Ya no hay gente en las calles para Chejade. No tiene nada que hacer. Sí, he visto solito a Combina de Fuerza Popular, Don Salvador, en San Isidro, ahorita hace unos minutos. Él, su hijito, su señora, y tres chiquillos ahí con sus banderitas todas desgastadas. ¿No? Qué pena, ¿no? La suerte está echada, me parece, y va, va, este, Forza y Urresti son los que van a pelear la alcaldía. Aunque me parece que Urresti le va a ganar por algunos puntos, ¿no? Pero así están las cosas. Gracias, doctor. A ustedes, caballeros ilustres, ¿ah? Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias por escuchar.